Bienvenidos a la mesa cuadrada, esta es la mesa cuadrada Bienvenidos a la mesa cuadrada, esta vez traigo como invitado especial a Parruco Pott Parruco Pott es la sensación de Guatemala, escuche muy bien, la sensación de Guatemala Algo que me llama la atención de los guatemaltecos es lo siguiente, quiero decirles que se apoyan tanto emocionalmente a través de las redes sociales, se dan ánimos, los guatemaltecos son muy unidos Si no veamos en Estados Unidos como bailan la música de Parruco Pott Muy bien, estoy con Parruco Pott, buenas noches, Parruco, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Estamos con mi maestro No, no, Parruco, tanto así mi maestro, no, Parruco Bueno, ahí sí te acepto, Parruco, ya que tú dices que maestro, 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 ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Parruco, por tomar esa cosa a pecho, ¿verdad? En decir que soy tu maestro Bueno, quiero preguntarte algo, Parruco Tú vistes a la Llorona ¿Qué color de vestido usa la Llorona? Bueno, blanco su vestido O sea que es de color blanco el vestido de la Llorona Ayayay, qué lindo, qué bello, qué maravilloso, Parruco Y negro su cabello, como si fuera, bien chula Híjole, también cabello negro Híjole, qué importante, ¿verdad? Poder ver estos espantos ¿Son espantos o qué son esas cosas? bueno yo cuando lo vi bueno ya que estamos para poder observar tu volumen algo lindo, algo precioso que han preparado ustedes tanto como en estudios de grabación este tema que lo canta Espinosa Paz y tu lo cantas de esta manera yo solo vivo el momento los compromisos no van comido bueno, quiero felicitar en este momento a todos los guatemaltecos por ser unidos en las redes sociales y no solo en las redes sociales los guatemaltecos son muy unidos con tal de que lo lleven en la sangre los guatemaltecos son otro nivel bueno, y cuanto pues a esto de las productoras en Guatemala este de el productor de barruco el productor de calibre 58 el rancherito que han llegado a ser famosos gracias a estas productoras que hay en Guatemala que hay en Guatemala que hay en Guatemala